Las Fuerzas Armadas del régimen de Venezuela han dispersado con disparos una manifestación de maestros en el centro de Caracas. Los profesores se concentraron para pedir garantías para el nuevo año escolar que ha comenzado el día de hoy. NTN24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Así es. Hoy el año escolar comenzó en las calles. Los maestros y profesores marcharon desde la sede del Ministerio de Educación hasta la sede de la Vicepresidencia de Nicolás Maduro. En el momento en el que se estaban retirando, grupos armados dispararon a la concentración. Acá podemos ver la prueba, uno de los casquillos de balas que fueron percutados por estos grupos armados. También vamos a escuchar los testimonios de las personas que estuvieron allí. Disparando en el que comenzaron en moto a disparar y no fue un solo disparo, fueron varios disparos al aire, pero balas que suben, balas que bajan. Y si le dan a algún compañero, a algún niño o algo, eso se queda así, lamentablemente se queda así. Nosotros no estamos robando, nosotros no estamos matando, estamos declarando lo que necesitamos, que no tenemos nada en nuestra casa, que nuestros hijos están pasando hambre, que no tenemos medicamentos, muchas cosas en este país. Los maestros y profesores solo estaban exigiendo al régimen de Nicolás Maduro mejoras en su salario. Recordemos que solo ganan dos dólares por mes. Además también exigen que se garantice la educación de los niños, la alimentación. La diáspora de los profesores y maestros supera 30% y la deserción escolar 35%. Veamos. Estos son mis zapatos. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos. De peso, porque no puedo consumir proteínas. A veces ando hediondo como un gorila, porque no puedo comprar el jabón para lavar ni los interiores. Vean esto, señores. Esto no es... Véngueme cómo construyó. Venía del liceo de dar unas clases gratuitas y se me rompieron los zapatos. Cuando fui a comprar un par de zapatos, tenía que dejar de comer totalmente durante tres años. Vi un pedazo de caucho cerca de mi casa, agarré un esmeril y aquí está, ya tengo un año con ellos. Y es que el régimen de Nicolás Maduro pretende sustituir a los maestros que se han ido por un grupo denominado Chamba Juvenil, que solo han tenido un semestre de preparación. En 450 horas, en un curso a bachilleres de Chamba Juvenil, colocarlos como los docentes emergentes para agarrar a los niños, niñas y adolescentes. Eso es un atropello. Si el régimen de Nicolás Maduro no garantiza la educación, como lo dice la Constitución, los maestros y profesores no descartan ir a un paro nacional de actividades. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24.